¿Qué es la idea de las más generalizadas y que se puede extrapolar a la mayoría de los virus y otros agentes infecciosos? Que se cree que de alguna manera alguien lo creó, como yo lo he dicho en mis más de 30 años de educación en virus, que pueden ser fuerzas sobrenaturales, extraterrestres inclusive. No, en general los virus que conocemos no son nuevos virus, son virus que ya están en la naturaleza, en determinados reservorios que llamamos, que son animales, que conviven y coevolucionan con esos animales. Lo que sucede normalmente y lo más común es que esos virus que están en esos reservorios naturales hacen lo que se llama el salto de barrera interespecie, o sea, pasan desde ese animal a otro. Este es un claro ejemplo, y es lo que se llama en general zoonosis, y es un virus zoonótico justamente, porque se piensa que este virus estaban murciélagos y pasaron de los murciélagos, que sería el reservorio natural, al humano. Eso es lo más común. Y otro ejemplo muy característico que hay son los jantavirus, que generalmente se conocen muchísimo. El jantavirus también tiene su reservorio natural, que es un roedor, un ratón de campo, principalmente decimos, no los de la casa, sino de campo. Y lo que sucede es que el humano al acercarse a su hábitat, ahí es donde el virus salta de ese reservorio natural al humano, y ahí produce patogénesis, porque es un huésped nuevo. Y entonces realmente produce más enfermedad que en el reservorio natural. ¡Gracias!